Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comentar un poquito de lo sucedido en la jornada NBA del día de ayer. Tuvimos varios partidos, algunos más interesantes, algunos un poquitito menos, pero vamos a comentar todo lo sucedido. No sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad, un montonazo. Tuvimos una gran victoria de Phoenix sobre el equipo de Pelicans, buena victoria de Atlanta sobre Chicago, victoria cómoda como se podía llegar a prever de Boston sobre Charlotte, buena victoria también de Memphis sobre Detroit, un partido poco importante por los resultados, digamos, que han tenido estos equipos y sus lugares en la tabla, pero fue un partidazo, la verdad, gran victoria de Indiana muy cómodamente sobre Brooklyn, y una gran victoria de Orlando también sobre el equipo de Portland Blazers, que vamos a comenzar justamente con este partido, partido mucho más parejo de lo que uno podía llegar a prever, la verdad, fue un partidazo al fin y al cabo, uno esperaba, supongo yo, Orlando de local, Portland que viene perdiendo todos los partidos, uno, yo sospecho que esperaba un resultado súper abultado de parte de un equipo de Orlando, que venía mejor, que obviamente es mucho mejor equipo, que obviamente está tratando por allí de llegar a los playoffs, evidentemente que uno esperaba un triunfo mucho más cómodo, y no, absolutamente nada de eso, no solo nada de eso, sino que además al final del partido lo tuvo, Portland lo tuvo como para tratar de llevárselo, no pudo finalmente conseguir el hecho de quedarse con la victoria, pero jugó un partidazo blazer realmente, y Orlando dejó muchas dudas, la verdad que dejó muchas dudas, porque más allá de un tramo en el tercer cuarto que Orlando lo hizo de muy buena forma, en líneas generales, Orlando la verdad que no jugó nada bien, tiene mucho mérito obviamente blazer, pero Orlando debe mejorar, últimamente Orlando se ha caído un pelín a decir verdad, y debe mejorar de cara a lo que se viene, pero bueno, se lleva el triunfo, que al fin y al cabo también es lo más importante, más en este momento de la temporada, no podés cometer errores, no podés cometer errores de esta índole, tras pies digamos, no podés evidentemente, y si jugás de local contra Portland tenés que ganar, y Orlando al final ganó, esquivó un balazo brutal, pero terminó ganando Orlando Magic, de la mano de Wagner que termina con 20 puntos, fue de lo mejorcito del equipo, junto con Wendell Carter, 17 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias, buen partido para él, buen partido de Gary Harris en general también, 14 puntos en este caso, y 15 para Jalen Sacks, fue un buen partido también de Sacks que lo hizo de muy buena forma, el problema para Orlando estuvo más que nada en el banco de suplentes, y en un banchero que por ahí no estuvo tan fino como en otros partidos, banchero tiró 6 de 17 de campo, no fue un especialmente mal partido, banchero no es que haya estado horrible, pero sí que es cierto que no estuvo tan bien como en otros encuentros, y especialmente el banco, que muchas veces a Orlando le da muchas alegrías, a Jalen la verdad que no estuvo, no estuvo para nada, no fue un buen partido por ejemplo Jonathan Ayssa, que cada vez que entra suele hacerlo bastante bien, Cole Anthony fue lo mejorcito dentro de todo, y Wagner más o menos también dentro de todo, digamos que cumplieron, pero tampoco tuvieron partidos sobresalientes y nada por el estilo, Fulz bastante flojo, la verdad que Fulz jugó un ratito corto, no sé si jugó 15 minutos o así, 13, 13 fueron al final, jugó muy mal, 0 de 6 de campo, flojísimo Fulz realmente, Inglis también al rato que entró la verdad que tampoco estuvo bien, eso fue lo que más le costó evidentemente al equipo de Orlando, que cometió además muchas pérdidas, la verdad que no fue el mejor partido del Magic en el día de ayer, pero bueno, reitero, esquivó un balazo, lo tuvo ahí al final el equipo de Portland, esquivó el balazo del equipo de Orlando Magic y se termina llevando un triunfo, la verdad muy necesario, muy necesario porque si hubieran perdido hubiera sido el papelón de la jornada sin dudas, porque Orlando viene muy bien, Orlando viene quinto a día de hoy en la conferencia, y está ahí para pasarle al equipo de Knicks por el costado, entonces bueno, Orlando no esperaría que gane estos partidos con otra contundencia, pero bueno, la verdad que lo termina ganando, que reitero, al fin y al cabo es lo importante, contra un equipo de Portland que tuvo a un muy buen de Andre Aiton, Aiton viene jugando bien la verdad, tuvo algún que otro mal partido últimamente, pero en general cuando uno toma los últimos 15 partidos más o menos que ha jugado Aiton, la verdad que lo ha hecho de bastante buena manera, y ayer repitió, muy buen partido para él, 20 puntos, 12 rebotes, muy buen partido de Jabari Walker, muy buen partido de Jabari Walker, especialmente el último cuarto de Jabari Walker, es muy bueno, metió como 3 triples creo recordar, muy pero que muy buenos ahí en el final del encuentro, terminan con 18 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, clave realmente para la remontada, Scott Henderson no jugó muy bien, pero la verdad que me gustó el último cuarto de Scott, estuvo bastante bien, el último cuarto de Scott sí que fue bastante positivo en general, lo que sigue teniendo son muchas pérdidas de balón y poca precisión en el tiro, eso le sigue faltando, y evidentemente salgo a seguir de cerca, porque la verdad que si no mejora eso, lo tiene complicado, se lo nota nervioso de a ratos, como medio dubitativo, como que no sé, como que no está todavía con la seguridad que uno podía llegar a verlo, pero sí que es cierto que bueno, va a ir evolucionando el chico evidentemente, pero de momento al menos deja alguna que otra duda, el que sí está muy bien habitualmente cada vez que entra es de la Novanton, es increíble lo que está jugando este chico, 26 puntos para él, ha estado un nivelazo, fue uno de los mejores de equipo, un equipo obviamente con muchas bajas, pero que igualmente dio pelea, estuvo a puntito de llevárselo, a puntito estuvo por la de llevarse el partido, quedó ahí a las puertas sobre el final, Aiton erra la última jugada del partido, y con eso termina siendo victoria a un equipo de Orlando, que bueno, se lo termina llevando el partido con dudas, y no jugando él todo bien, como le decía anteriormente, pero bueno, se lo termina llevando al fin y al cabo, que es lo importante. Por otra parte, Indiana le ganó a Brooklyn, 133 a 111, este sí que fue un partido muy diferente al anterior, Indiana lo ganó muy bien, de principio a fin la verdad que Indiana fue superior, ya en el primer cuarto le sacó arriba de 15 puntos de ventaja, casi 20, en el segundo más todavía, le llegó a sacar casi 30 en este caso, y ahí ya se terminó el partido, la verdad que el partido literalmente duró un cuarto y medio, Brooklyn venía de perder con Lakers también, ustedes recuerdan lo que fue ese primer cuarto de Brooklyn, que en los primeros minutos no metió puntos, y Lakers arrancó con un parcial de 17-0, en el día anterior, el pasado domingo, ayer fue medio parecido la verdad, no es que Brooklyn no haya metido puntos, porque ayer sí que metió alguno, al principio del juego, llegó a ponerse a 4 arriba, llegó a meter un 4-0, así arrancó, pero de ahí en más, el parcial de Indiana la verdad que fue lapidario, porque de ahí en más, de ir 4-0 Brooklyn en cuestión de 4 o 5 minutos, le pasó casi lo mismo, no tan bestia, pero casi lo mismo, porque le sacó como 17 puntos de ventaja también, el equipo de Indiana muy rápidamente, es un equipo muy malo Brooklyn la verdad, es un equipo que cuando juega contra un equipo medio decente, porque a ver, Lakers es un equipo correcto, Indiana es un equipo correcto también, pero no es que son la mil maravillas, y nada por el estilo, no es que son, no sé, Denver o Boston o lo que sea, pero la verdad que cada vez que se enfrenta contra un equipo ahí medio bueno, a Brooklyn le cuesta un montón, la verdad que no está al nivel, no está claramente al nivel como para enfrentar un partido de esta índole, y le cuesta una barbaridad, y ayer le costó muchísimo, y ni siquiera da pelea, ese es el tema, ni siquiera da pelea, le ha ganado, últimamente ha ganado algunos partidos, le venía de ganar a Chicago no hace tanto, creo que le había ganado a Washington, algún equipo así, a veces algún partido de eso puede ganar, pero la verdad es que cuando le toca un equipo medio serio enfrente, no da pelea, y la verdad es que Indiana necesitaba un triunfo así, porque se le vienen atrás también, tiene a Miami ahí medio cerquita, a Philadelphia le vuelve en vida, entonces necesitaba Indiana ganar el partido, y lo ganó muy bien, la verdad que fue un partidazo de Indiana en el día de ayer, lo hizo realmente de gran manera, gran partido de Jaliburton, Jaliburton jugó un partidazo, 27 puntos, 13 asistencias, de a poquito va tomando su mejor forma Terry Jaliburton, Siakam por otra parte con 15 puntos, importante también Pascal Siakam en este caso, Nesmith con 11, buen partido del equipo en general, me gustó un montón, o sea fue un partido que además como les digo, tampoco se puede al 100% hacer un análisis muy exhaustivo, porque sobró parte importantísima del partido, el último cuarto al completo, y el tercero podríamos decir que también, porque el partido duró un cuarto y medio más o menos, nunca tuvo chance Brooklyn de ponerse muy en juego, y eso para Indiana está buenísimo, porque le dio la oportunidad de descansar un poquito, porque la verdad que los jugadores jugaron bien poco, Jaliburton fue de los que jugó más de los titulares, jugó 26 minutos, el punto negativo digamos de Indiana fue que se lesionó Maltzana, se golpeó en la mano, y jugó solamente 14 minutos, no volvía a entrar en el partido, ojalá que esté bien, evidentemente, ojalá que no sea tan grave, lo que tiene, que no sea para tanto, que no sea nada de suma gravedad, veremos a las próximas horas que nos dicen al respecto, pero bueno, jugó un ratito y salió, venía jugando bárbaro también Turner, los minutos que jugó, porque iba con 9 puntos, 6 rebotes, 5 tapas, en apenas 14 minutos, o sea, venía haciendo un partido brutal también, y después desde el banco además, el equipo tuvo a un Jalen Smith, que a partir de la baja justamente, termina entrando él, y juega bastante, 17 puntos, 10 rebotes para él, jugó un partidazo, Obitoping también, 14 puntos, muy buen partido de Obitoping, la verdad es que todo funciona bárbaro, en Indiana últimamente, y el equipo lo está haciendo de muy buena forma, ha dado un subidoncito pequeño, últimamente me ha gustado bastante, más de lo que me venía gustando, hasta hace un par de semanas Indiana, que venía ahí medio, con altibajos, medio con alguna que otra turbulencia, pero últimamente Indiana está bastante, bastante bien, y eso está muy bueno para el equipo de los Pacers, evidentemente, así que veremos si pueden seguir por este rumbo, si pueden seguir creciendo un poquito más todavía, y haciendo de las suyas, es un equipo que ya nos ha sorprendido en su momento, ustedes recuerdan el In Season Tournament, cómo le ganó a Boston, le ganó al equipo de Milwaukee también, evidentemente que es un equipo que tienes, como para hacer cosas interesantes, veremos si pueden también sorprendernos en los próximos predios, porque la verdad que es un equipo muy interesante, y muy divertido de ver, además sobre todo muy divertido de ver, el equipo de Brooklyn por otro lado, bueno, tuvo a un Cam Thomas que estuvo bien, como suele ser habitual, Cam Thomas casi siempre es lo mejor del equipo, y después el resto no acompaña mucho, como también suele ser habitual, flojo partido de Mikael Bridges, más allá de los 19 puntos que metió, 19 puntos pero tirando 7-17 de campo, y defensivamente Mikael tampoco es que esté a un nivel superlativo, ni nada por el estilo, entonces se ha convertido en un jugador medio prescindible para el equipo, la verdad es un jugador de rol bastante bueno, pero años luz de lo que supo ser en algún momento, después bueno, Finesmith, Claxton son jugadores de rol también, acompañan un poco, veces más, veces menos, pero la verdad que tampoco son gran cosa, Schroeder por otra parte, partido bastante, bastante flojo, bastante gris de Schroeder también en este caso, y después bueno, Watford desde el banco, alguna cosita, me gustó, 21 puntos para él, jugó bien, por lo menos le puso un poquito de ganas Watford en este caso, Lonnie Walker también, la verdad que por lo menos le echan un poquito de entusiasmo a la cuestión, y tratan de sacar algún puntito, algo por lo menos, pero es un equipo reitero, es un equipo muy flojo este de Brooklyn, y que pierde todos los partidos habitualmente, y que ya en el segundo cuarto, además ya tiene el partido perdido, no es ni siquiera que da pelea, algo, no sea nada, es un equipo que la verdad, uno lo deja medio raro, la verdad, medio raro, porque te queda una sensación extraña, con Brooklyn vos ves a Brooklyn y te queda una sensación muy rara, la verdad, porque es un equipo que no sabes bien por dónde va, para dónde va, no entiendes nada del todo, habrá que ver qué pasa ahora con la próxima agencia libre para ellos, porque la verdad, que de momento a uno lo deja medio frío, ver a Brooklyn así, dicho esto, bueno, tienen algunos jóvenes ahí medio interesantes, habrá que ver qué hacen, todavía no están eliminados, creo, de la contienda, pero están a un par de días más, y ya van a quedar afuera, así que veremos qué sucede, no tiene su pick Brooklyn, es importante destacar eso también, su pick no lo tiene, así que tanquear tampoco es una opción, entonces no sé, la verdad, veremos qué hacen, pero lo tienen complicadito de aquí en más, por otra parte, Memphis le ganó a Detroit, lo que fue un partidazo la verdad, este fue un partido brutal, la verdad es que lamentablemente, de todas formas, fue el partido más intrascendente de la historia, porque claro, ninguno de los dos se juega nada, ya los dos están eliminadísimos, entonces claro, fue un partidazo, sí, pero como que no hacía mucha ilusión, tampoco verlo, seguro no lo vio nadie el partido, porque la verdad es que ya los dos equipos, estaban completamente afuera, pero bueno, fue victoria de Memphis, 110 a 108, sobre el equipo de Detroit Pistons, fue un partido peleadísimo, fue un partido que lo termina, sacando Memphis en las últimas jugadas, partido la verdad, muy errático, también de a ratos, muy preciso también en algunos momentos, la verdad fue un partido interesante, fue un partido bastante divertido, en este caso, que tuvo la gran figura de Jaren Jackson, Jackson la rompió toda, 40 puntos para él, un partido brutal de Jaren Jackson, que fue la clave de la victoria del equipo de Memphis, sin absolutamente ninguna duda, 7 rebotes, 3 asistencias, 3 tapas, un par de robos, una locura, lo de Jaren Jackson en el día de ayer, muy bien acompañado por Luke Kennard, que estuvo bien, 19 puntos para Kennard en este caso, Jail Arabia con 12 puntos, aunque no tirando especialmente bien, eso sí, y el que anduvo muy bien también fue Brandon Clark, Brandon Clark jugó bárbaro, la verdad también, Brandon Clark se viene recuperando de la lesión que tuvo, va a ser importante Brandon Clark también la próxima temporada, creo que nos hemos olvidado un poco que Brandon Clark, que es bastante bueno también, y terminó ayer con 15 puntos, 7 rebotes, 5 de ellos ofensivos en 23 minutos, jugó un buen partido la verdad, siempre digo lo mismo, o sea, para mí Memphis va a ser un equipo muy interesante la próxima temporada, porque Jiri Jackson también jugó bastante bien, 11 puntos para él en este caso, la Arabia viene mejorando un poquito, van a tener a Brandon Clark, Jaren Jackson ha jugado, ha tenido una buena temporada Jaren Jackson en general, pasa de claro, es complicado así, porque los compañeros que tiene, tampoco colaboran mucho, si tú vas a Scottie Pippen Jr., y bueno, lo tenés complicado evidentemente, pero la verdad es que Memphis bueno, hizo un buen papel en el día de ayer, hizo un buen trabajo, y se terminó llevando una linda victoria, que le sirve de poco en general, para lo que es la tabla de posiciones y todo eso, pero bueno, es una victoria como para tomar un poquito de confianza, sobre todo de cara a lo que se viene, ya pensando en el próximo año, yo creo que está bueno igualmente ganar, y cerrar la temporada por lo menos con un gustito a victoria, en cierto sentido, dentro de lo que se puede, dentro de lo que fue una temporada, evidentemente para el olvido, pero bueno, por lo menos tomar un poquito más de confianza, pensando ya en lo que será el próximo año, Detroit por otra parte, bueno, contó con un muy buen Kate Cunningham, fue una pelea básicamente entre Jack Jackson y Kate Cunningham, 36 puntos para Kate, partidazo para él, 8 asistencias, partido brutal realmente, muy sólido, muy eficaz, además tirando 13 de 22 de campo, o sea, estuvo bárbaro, y muy bien acompañado por Chad Neavy, Chad Neavy termina con 20 puntos, en este caso, muy buen partido para él, lamentablemente, lo más digamos, destacado, negativo para Detroit, fueron los únicamente 5 minutos de Jalen Duren, eso también seguramente hizo que Jalen Jackson tuviera más protagonismo, si se quiere, porque evidentemente con Jalen Duren en cancha hubiera sido otra cosa, también, ojalá que no sea nada, pero la verdad es que esos solamente 5 minutos de Duren, evidentemente que inclinaron un poquito la balanza, desde el banco entró Metu, que entró bastante bien, la verdad que Metu terminó con 17 puntos, 28 asistencias, buen partido, Wiseman con 10 puntos, 10 rebotes, también bastante bien, o sea, fue un partido bastante sólido del equipo de Detroit, que lo intentó, lo intentó, lo peleó ahí hasta el final, pero se lo quedó Memphis, el triunfo al fin, y al cabo buena victoria, 110 a 108 en este caso, por otra parte, Boston le ganó a Charlotte, un partido, a ver, de a ratitos, más parejo, de lo que uno podía llegar a prever, porque realmente, al principio del partido, el primer tiempo fue parejo, la verdad, el primer tiempo fue bastante, bastante parejo, evidentemente que en el tercero, todos sabíamos que Boston iba a sacar una cierta ventaja en algún momento, y se lo iba a llevar, pero el primer tiempo estuvo bastante bueno, y el partido en general estuvo bastante bueno, porque incluso en el tercer cuarto, después de que Boston había sacado 14 de diferencia, se puso un poquito en partido, Charlotte se llegó a poner a 7 puntos, en un par de ocasiones, o sea, fue un partido, dentro de todo, bastante mirable, podríamos llegar a decir, porque a ver, muchas veces este tipo de partidos, pasa como el de Indiana con Brooklyn, que lo termina, pero peor, porque Boston evidentemente, es probablemente el mejor equipo del Este, y de la NBA en esta temporada regular al menos, entonces muchas veces estos partidos, se dan partidos que son inmirables, porque un equipo saca una ventaja sustancial, en los primeros 5 minutos, y ya está, se terminó el encuentro, ayer no la verdad, fue un partido bastante entretenido, dentro de todo, bastante, bastante entretenido, que Boston tuvo que luchar, la verdad que la tuvo que pelear, para llevar el partido adelante, Charlotte de rato jugó muy bien la verdad, y defendió bastante correctamente, también, pero evidentemente, Boston cuando apretó el acelerador, lo pasó por encima, un equipo de Charlotte, que absolutamente nada pudo hacer, Boston tuvo en el día de ayer, un muy buen Tatum, 25 puntos para Tatum en el día de ayer, gran partido en este caso, y gran partido también de Porzingis, 20 puntos en este caso para él, por otra parte, Derrick White una garantía, como suele ser habitual, 19 puntos en este caso, gran partido grande Derrick White, además con 9 rebotes, además con 5 asistencias, Derrick White siempre juega bien, y Horford también siempre juega bien, Horford ayer jugó por Shailen, no jugó Shailen el día de ayer, pero jugó Horford, y Horford como les digo, siempre también es otro, otro que es una garantía, tiene mucho jugador muy seguro Boston, la verdad, y tiene un equipo, la verdad, bastante consolidado en este aspecto, tiene mucho jugador, que hace un poquito de todo, y todo muy bien, y eso es importante, tener jugadores versátiles, es muy importante realmente, y Horford vaya, si lo es evidentemente, 15 puntos para él, 3 de 6 desde el triple, 5 rebotes además, 3 asistencias, gran partido grande, Horford también en el día de ayer, el que no estuvo tan sólido, fue Shrew, ayer Shrew Holiday, no estuvo especialmente bien, 1 de 11 de campo, apenitas para él, 0 de 8 desde el triple, la verdad que no fue un buen partido, de Shrew Holiday, pero bueno, más allá de esto, el equipo igualmente, se pudo hacer con la victoria, de muy buena forma, hay que hablar también, de que desde el banco, tuvieron a un Sam Hauser, que estuvo intratable, o sea, lo de Sam Hauser ayer fue, una barbaridad total, terminó con 25 puntos Sam Hauser, 25 puntos, tirando 9 de 13 de campo, 7 de 11 de triple, súper súper preciso Sam Hauser, en el día de ayer, como suele ser habitual, como suele ser habitual, recuerden ustedes, que antes de la lesión Sam Hauser, estuvo a penitas de batir, al récord de Klay, porque estaba ahí, estaba para batirlo, es un gran tirador la verdad, y tener un jugador así, tan preciso desde el banco, y que en general, está siempre tan bien, la verdad que es un lujo, para el equipo de Boston Celtics, y después Pritchard, tuvo un buen partido también, no tuvo un partido tan fantástico, como venía teniendo, algunos otros últimamente, pero cada vez que entra Pritchard, es muy sólido, está jugando bien, está realmente haciendo las cosas, de muy buena manera, se ha convertido en una pieza, muy sustancial de este equipo también, y entra Cornet, y lo hace bien, Boston está, está bárbaro realmente, está un nivelazo, a decir verdad, y eso que ayer no, no le entró el triple, de una manera espectacular, porque muchas veces, Boston termina tirando, no sé, 50% de triple, cosas por el estilo, porque tiene todos, buenos tiradores, ayer tiró 36% de triple, que no está mal, tampoco está nada mal, pero igualmente le dio con eso, para ganar con mucha comodidad, no perdió muchas pelotas, cosa importante para Boston también, la verdad que es un partido muy sólido, y se lo termina llevando, de muy buena manera, el encuentro ante un equipo de Charlotte, que bueno, tuvo a un buen Mike Bridges, la verdad que Bridges estuvo, bastante, bastante bien ayer, 26 puntos para él, 11 rebotes, 8 asistencias, está jugando bien Mike Bridges, con todo lo que ha pasado, y todo, la verdad es que, bueno, la parte extra deportiva, evidentemente, la dejamos un poco de lado, pero más allá de eso, está jugando bien, la verdad que está jugando bien, por otra parte, Grant Williams también está jugando bien, 23 puntos para él, 7 rebotes, un par de asistencias, la verdad que Grant Williams también está haciendo, una buena temporada desde que ha llegado a Charlotte, y lo de Brandon Miller, es increíble, día sí y día también, todas las veces juega bien este chico, es un espectáculo de ver realmente, es un espectáculo de ver Brandon Miller, todos los partidos juega bien, siempre lo hace bien, muy sólido, muy discreto, muy inteligente, es un jugador perfecto, para tenerlo allí, en materia de alero, digamos, es perfecto, es que realmente es perfecto, lo tiene absolutamente todo, evidentemente que no va a tener un techo tan alto como Wemba Yama, o lo que sea, o capaz que Scott Henderson, incluso por más que le haya ido mal, capaz que es un poco más talentoso, lo que sea, pero este chico es perfecto, para ponerlo en cualquier equipo que lo pongas, va a funcionar, porque tiene tiro, tiene defensa, es inteligente, sabe posicionarse, sabe generar su tiro, o sea, todo, todo, todo bien hace, es perfecto realmente, y está jugando un nivelazo también, 19 puntos para él el día de ayer, 7 de 15 de campo, 3 de 6 desde el triple, 5 rebotes, un par de asistencias, solamente una pérdida de balón en 40 minutos, la verdad, partidazo también de Brandon Miller en este caso, Misic, por otra parte, también está jugando muy bien, la verdad que ha llegado bien Misic, el partido anterior no había sido tan bueno, pero ayer volvió a jugar muy bien, 13 puntos, 9 asistencias para él, la verdad, un correcto partido de Charlotte dentro de lo que pudo, evidentemente que Boston es superior, y termina ganando, por otra parte, bueno, este seguramente es el partido de la jornada, o era el partido de la jornada, partido muy importante para ambos, realmente, porque evidentemente, evidentemente que, bueno, Phoenix Suns está jugando, tratar de entrar a play-offs de media directa, y Pelicans un poco también, Pelicans que lo tenía un poquito más asegurado, hasta hace un par de partidos, pero bueno, ha perdido un par de encuentros, y ha caído un pelín Pelicans, yo sigo creyendo todavía que Pelicans, por ahí va a quedar sexto, pero Phoenix se ha acercado, está nada más que un partido, y todavía queda un partido entre ellos, así que cuidado, porque Pelicans se puede volver a caer un poquitito más todavía, veremos qué sucede, pero fue una gran victoria de Phoenix en el día de ayer, fue un partidazo de Phoenix, Phoenix es un equipo bien raro, porque uno no sabe nunca con qué equipo de Phoenix se va a encontrar, porque pareciera no tener punto medio Phoenix Suns, o es horrible, o es un equipo espantoso y feísimo de ver, porque la verdad que juegan, venían de jugar de hecho contra Oklahoma así muy mal, una de dos, o son muy malos a veces, o son muy buenos las otras, es como que no saben hacer partidos más o menos, es como que o te pasan por arriba, o son un desastre, y bueno, ayer fue uno de los partidos que salieron iluminados, salieron fantásticamente bien, y lo pasaron por arriba a Pelicans, pero lo pasaron por arriba, fue muy superior Phoenix Suns, jugó un partidazo realmente Phoenix Suns, sobre el final del partido, medio que se puso en juego Pelicans, y se llegó a poner a siete puntos, porque también, o sea, obviamente que Phoenix Suns, ganar tranquilo no va a ganar nunca, tampoco, por eso tampoco pasa, por más que estén increíbles, siempre al rival ahí en el final del partido, el último cuarto, siempre se le atragó una barbaridad, pero la verdad que a la línea general, jugó un gran partido Phoenix Suns en el día de ayer, pero gran partido, gran, el primer cuarto de Phoenix, fue alucinantemente bueno, le llegó a sacar 24 puntos de ventaja, en ese primer cuarto, y ahí medio que se termina un poco el partido, la verdad es que lo intentó Pelicans de a ratos, Phoenix, la verdad que sacó ventaja cada vez que pudo, después llega a sacar 27, incluso en un par de ocasiones, 26 un par de veces, 27 llega a sacar la máxima aquí en el tercer cuarto, reitero, sobre el final, siempre le pasa, siempre le pasa a Phoenix que sobre el final de los partidos, no sé qué les pasa, pero se caen estrepitosamente, pero bueno, lo logró sacar adelante igualmente Phoenix, cuando se puso a siete Pelicans, ahí Phoenix como apretó el acelerador, y bueno, volvió a sacar algunos puntos de ventaja, y llega a ganar con cierta tranquilidad, termina ganando en este caso por 13 puntos de distancia, termina siendo un muy buen partido de Phoenix, reitero, jugó bárbaro, Phoenix ayer me encantó, me encantó, ojalá jueguen siempre así, ojalá jueguen absolutamente siempre así, porque evidentemente Phoenix tiene jugadores para jugar así, Phoenix tiene jugadores como para meter 120 puntos día sí, día también, y como para defender un poquitito mejor de lo que lo hacen habitualmente, ojalá que lo hagan de esta manera mucho más seguido, porque evidentemente uno quiere ver a Phoenix Sansa en playoff, un equipo que tiene a Durant, que tiene a Devin Booker, o sea, que tiene a Bradley Bill, cómo no vas a querer que le vaya bien, ojalá, ojalá que les vaya de fantástica manera, pero necesita encontrar regularidad, necesita parecerse un poquito más a lo que hicieron ayer justamente, ayer fue un partidazo, la verdad que fue un partido bárbaro, Booker arrancó el partido ya, de una manera escandalosa, ya el primer cuarto nomás de Booker ya fue increíble, y después todo el partido la verdad que lo hizo de manera brillante, estuvo francamente muy pero que muy bien, 52 puntos para Devin Booker, 9 asistencias además, 9 asistencias, solamente 3 pérdidas de balón, para todo lo que tuvo la pelota en sus manos, solamente 3 pérdidas, es la verdad un número espectacular, 52 puntos, 9 asistencias, tirando 19 de 28 de campo, 8 de 16 de triple, la verdad partido soñado de Booker ayer, de los mejores partidos que ha hecho esta temporada, un Booker que bueno, viene más o menos con algunos altibajos también, ojalá que también tenga más partidos así de esta índole, porque Booker puede hacerlo, no le va a pedir que meta 52 puntos todos los partidos, evidentemente que no, pero evidentemente que puede tener una temporada un poquitito mejor de la que estaba teniendo, y sobre todo encontrar quizás un poquito de regularidad también, después estuvo muy bien acompañado por todos, porque la verdad que todos jugaron bastante bien ayer, Brad Deville hizo un buen partido, me gustó bastante, 13 puntos, 6 asistencias, 9 rebotes para él en este caso, Narkic jugó muy bien, Narkic jugó muy bien, 19 puntos, 19 rebotes para Narkic, 8 de ellos ofensivos, después Grayson Allen es una garantía también, siempre juega bien Grayson Allen, 11 puntos para él, y curiosamente el que estuvo peorcito fue Durant, que no jugó mal Durant tampoco, terminó con 20 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, un par de robos de balón, pero sí que es cierto que dentro de todo, digamos, fue el menos destacado, sus porcentajes no fueron por ahí tan buenos, estuvo un poquito errático, perdió alguna pelota además en algún momento, pero tampoco es que haya jugado un mal partido, quien sí jugó un mal partido fue el Banco, el Banco de suplentes sí que no estuvo muy a la altura, ayer no fue un buen partido de Eric Gordon, no fue un buen partido de Royce O'Neal, Eubanks entró un ratito, no lo hizo mal dentro de todo más o menos, pero tampoco es que estuvo muy destacado, Volvó le entró un ratito y tampoco hizo mucha cosa, pero jugó 5 minutos nomás, pero la verdad que Phoenix termina cerrando un partido muy positivo, es muy bueno el partido de Phoenix, la verdad es muy 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 bueno, termina siendo un partidazo, veremos qué sucede con ellos de aquí en más, si siguen así o no, Phoenix tiene un calendario difícil, siempre lo digo, pero últimamente ha ganado algunos partidos complicados igualmente, o sea viene aguantando dentro de lo que se puede, viene medio aguantando la posición, así que habrá que ver qué pasa, habrá que ver qué sucede, si pueden seguir a este ritmo y a este nivel, de cara a lo que se viene evidentemente que sería lo ideal, todavía les queda un partido más contra el equipo de Pelicans, le queda un calendario medio complicado, porque también tienen un par contra los Clippers, vamos a ver qué hace, vamos a ver qué pasa con Phoenix, pero evidentemente que ellos cuando están bien son un equipo de temer, son un equipo a tener en cuenta, cuando están sólidos, cuando están firmes, es un equipo a tener en cuenta, pasa que no siempre sucede eso, y hay veces que el equipo no está por ahí de la mejor manera, pero bueno, ojalá que sigan por este camino, y sigan teniendo más partidos similares a lo que fue el partido de ayer, por otra parte, Pelicans contó con un muy buen Zion Williamson, lo hizo de buena manera Zion, termina con 30 puntos en este caso, Trey Murphy me gustó también, 21 puntos en este caso para él, el problema básicamente fue en parte defensivo, porque no pudieron parar a Booker evidentemente, Herb Jones que muchas veces hace un trabajo fenomenal, la verdad que dio todo de sí, pero no pudo, la verdad es que no pudo ni nadie, nadie pudo ni todo lo que trató de hacer Pelicans para frenar a Booker, no, la verdad que nada dio resultado, y además hay que decir que Pelicans tiene un problema muy grave, que es en materia de pivot, y que yo lo vengo diciendo hace como 3 años, y la verdad es que sigue siendo así, o sea, Pelicans no tiene pivot, y es muy importante tener un pivot que defienda un poco, o que en ataque sea suficientemente versátil como para crear espacios, y Valanciunas no es ninguna de las dos la verdad, ni es muy bueno defensivamente, ni tira muy bien de larga distancia tampoco, entonces claro, no genera espacios para Zion, que sería una opción a tener en cuenta, si vos tenés un pivot por ahí que no defiende tanto, pero que tira muy bien de 3 puntos o algo así, bueno, vas a generar espacios para que el ataque florezca, si vos tenés un defensor, no sé, Gobert por ejemplo, que no tira, pero que es un defensor de élite, y que a la pintura protege todo, bueno, defensivamente vas a estar mejor, Valanciunas no es ninguna de las dos cosas, es mediocre en el tiro y es malo en defensa, entonces claro, es imposible así, y el que entra después es Larry Nance, que es un 4 reconvertido a pivot, digamos, pero que tampoco es pivot pivot, le falta un pivot a New Orleans la verdad, le falta un pivot, y así es muy difícil, tiene que ser el objetivo sí o sí de New Orleans de cara a lo que se viene, conseguir un pivot que sea suficientemente bueno, suficientemente bueno, para sacar esto adelante, realmente porque es lo único que le falta, el resto tiene de todo, tiene buenos tiradores, tiene gente que tiene potencia, tiene gente inteligente, tiene de todo, tiene realmente de todo, pero le falta eso, y es muy complicado así, es muy complicado de esta forma para Pelicans, lograr cosas importantes, Massi McCollum está en un partido como el de ayer, peor todavía, o sea, 15 puntos para él, pero tirando 6 de 17 de campo, desde el banco no hubo mucha alternativa, defendió mal, la verdad que defendió muy mal Pelicans ayer, y en ataque tampoco encontró mucha respuesta, de a ratitos un poquito más, tiró bastante correctamente dentro de todo, 40% desde triple, tiró New Orleans, pero no alcanza, evidentemente que no le alcanza, contra un rival de esta jerarquía, evidentemente que no, no te da, y cuando está inspirado, Phoenix menos todavía te va a dar, y ese es el problema que tiene Pelicans, evidentemente le falta, le falta ese puntito, digamos, como para dar ese pasito adelante, obviamente que falta Ingram también, e Ingram es muy importante para este equipo, evidentemente, Trey Murphy hizo un buen partido y todo, pero Ingram es muy importante para este equipo, por supuestísimo, y bueno, le ha costado un pelín, veremos qué sucede con ellos de aquí en más también, porque lo tienen un poquito más complicado, ¿no? Phoenix se ha acercado un poco, Pelicans igual tiene algunos partidos fáciles en el calendario, que Phoenix no tiene, evidentemente, y Pelicans algunos partidos va a ganar, evidentemente, pero se le han acercado peligrosamente los que estaban atrás, y no solo Phoenix, la verdad, porque a ver, Sacramento también anda por ahí en la vuelta, y cuidado con los que están un poquito más por arriba, porque también Lakers anda por allí, no está tan 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 lejos, Pelicans obviamente que tiene todavía mucho que hacer, y evidentemente que va a ganar partidos de cara a lo que se viene, pero que no se descuide, que no se descuide, porque eso le puede complicar un poquito la temporada, la verdad, a los Pelicans, si no levantan cabeza rápidamente, tuvieron partidos difíciles, obviamente, bastante seguidos, porque bien, vienen de perder con Boston, que también es perdible, Boston la verdad que es perdible, y bueno, contra el equipo de Phoenix, allá no hicieron el mejor partido, a ver si se levantan rápido, y pueden salir de este pequeñísimo mal momento que están pasando, y volver a respirar un poquito más, y por otra parte, para cerrar la jornada, el equipo de Atlanta le ganó a Chicago, lo que fue un partido muy importante realmente, muy importante el partido entre Atlanta y Chicago, porque evidentemente está esa lucha entre el noveno y el décimo, que evidentemente, bueno, alguno dirá, no cambia mucho, y no, la verdad que no, alguno va a quedar noveno y el otro va a quedar décimo, eso está claro, pero sí que es cierto que en el play-in, uno va a ser local y el otro va a ser visitante, y ambos evidentemente deben querer ser locales, entonces, a partir de esto, era un partido medio importante, y Atlanta lo ganó, y lo ganó bien la verdad, lo ganó de buena forma, Chicago es un equipo bien raro también, la verdad, porque venía de ganarle a Minnesota muy bien, y ayer contra Atlanta perdió, es bien extraño, hay que decir también que, bueno, venía en back to back, y eso obviamente no es sencillo, pero la verdad es que es un equipo raro Chicago, y Atlanta también es un equipo bien raro, pero es que últimamente viene levantando bastante, Atlanta últimamente está bastante, bastante mejor de lo que estaba anteriormente, y ayer jugó un muy buen partido, la verdad, después de un primer cuarto, que por ahí no arrancó el partido de la mejor manera, sí que es cierto que en el segundo cuarto ya empezó a sacar ventaja, el primer cuarto lo termina cerrando bien, el segundo cuarto un poquito mejor todavía, y del tercero en adelante logró sacar una ventaja, que fue ya muy sustancial en el partido, y que fue definitiva, porque sobre el final del tercer cuarto, le saca 17 de ventaja, y de ahí en más, nunca Chicago se puso en partido, o sea, estaba 10, 12, 15 puntos arriba Atlanta durante todo el encuentro, y le logra sacar 17 puntos en un par de ocasiones, y lo cerró muy bien, la verdad que el segundo tiempo de Atlanta fue muy sólido, muy bueno, y se lo termina llevando de muy buena forma, la verdad, de muy buena forma, viene ganando bastante Atlanta últimamente, creo que lleva ganado 4 de los últimos 5, o algo por el estilo, viene bien, viene en buena racha la verdad, y haciendo las cosas de muy buena manera, y ayer con un trabajo bastante sólido de prácticamente todo el mundo, porque ayer la verdad que no tuvo mucho punto flaco el equipo, más allá de Hunter, que por ahí no tuvo su mejor noche desde el tiro, pero después del resto hizo todo un buen trabajo, la verdad que hizo todo un buen, buen trabajo al fin y al cabo, Bogdanovic, buen partido de lo mejorcito, 20 puntos para él en este caso, con apenas 7 intentos al lado, o sea, tiró muy bien, porcentajes surrealistas de Bogdanovic a decir verdad, 20 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, tirando 6 de 7 de campo, por otra parte de John de Murray con 17 puntos, 6 asistencias, 8 rebotes, buen partido para él, Bitkrex con 18 puntos, también muy pero que muy importante, Capella con 15 puntos, clave también en el costado, defensivo y reboteando y luchando ahí bajo los tableros, la verdad que Capella hizo un buen juego en el día de ayer, 15 puntos, 11 rebotes además, 5 de ellos ofensivos, un partido interesantísimo de Atlanta, la verdad, más allá de un no muy buen partido de Hunter, es cierto, Hunter no estuvo muy fino en ataque, en defensa siempre le da una mano, la verdad que Hunter en defensa es muy bueno, pero en ataque no estuvo muy fino, como en otras ocasiones si lo había estado, y Allen Johnson, que volvió ayer justamente de una lesión, termina con 11 puntos en este caso, no tirando especialmente bien, 4 de 12 para él de campo, pero haciendo un correcto partido, en línea general es igualmente, siempre pelea, siempre defensivamente está muy bien, rebotea un poquito y ayuda en ese aspecto, después Garrison Matthews con 9 puntos, 10 para Bruno Fernández, o sea, hizo un partido muy sólido del equipo de Atlanta, hizo un partido que la verdad, fue muy interesante, para todas las bajas que tiene Atlanta además, y que te falta Trajan, y toda una cosa y otra, la verdad que lo hizo bastante, bastante bien el equipo de los Hawks en el día de ayer, y me gustó un montón, a decir verdad, últimamente viene bastante bien dentro de lo que se le puede pedir a Atlanta, evidentemente, porque a ver, uno ve el equipo, y tenés a Bill Kresky, y tenés a Garrison Matthews, ganando jugando un montón de minutos, tampoco evidentemente podemos pedir milagros, pero para todo eso que tiene Atlanta por allí, bueno, la verdad es que, viene jugando un nivel bastante, bastante interesante, y en un partido tan importante como era el de ayer, la verdad que se terminó llevando el partido de buena manera, y además hay que decir que ya le ganaron dos partidos a Chicago medio seguido, porque hace no tanto le habían ganado a Chicago también, así que cuidado con Atlanta, que puede llegar a pelear ese play-in por allí también, por otra parte de Chicago, partido medio para el olvido en el día de ayer, no fue su mejor encuentro, fue un buen partido de The Rose, han dicho esto, 31 puntos para él, de lo mejorcito del equipo, junto con un Kobe White que terminó con 22 puntos, aunque eso sí tirando 8 de 21 de campo, tiró bastante igualmente, pero el problemita aquí fue Busevich, Busevich la verdad que no estuvo firme en el día de ayer, más allá de que tomó 14 rebotes y todo, que bueno, alguno puede decir reboteó un montón, y Andre Drummond también reboteó un montón, la verdad, pero igualmente se les complicó un poquito, de todas formas para defender las penetraciones rivales, sobre todo, la verdad que se les complicó un poquito, más allá de eso hay que decir también que Atlanta complicó por todos lados, porque Atlanta terminó tirando un montón de triple, no sé cómo tiró 40 y pico por ciento, 47% terminó tirando a Atlanta de triple, o sea, complicó por todos lados, la penetración estuvo complicada por allí, y el ataque desde el triple también, estuvo muy bien a Atlanta la verdad, le salió muy sólido el partido a Atlanta, y la verdad que a Chicago no le salió nada, Chicago terminó tirando 25% de triple, estuvo muy mal, y la verdad que de campo en general tampoco estuvo del todo bien, no perdió muchas pelotas, eso sí, reboteando, bueno, más o menos bien también, pero no alcanza, evidentemente no alcanza con eso, un poquitito mejor había que jugar, y la verdad que Chicago no estuvo a la altura en el día de ayer, Caruso además tiró muy mal, Caruso viene hacia una temporada más o menos también, y últimamente ha caído un poquito en su rendimiento, Kobe White y Ayo son muy buenos, hacen lo que pueden, pero son chicos, tienen sus altibajos también, al equipo evidentemente le falta un pelín más, como para ser un equipo un poquitito más competitivo, más allá de que en algunos momentos lo había hecho bien en la cuarta temporada, ahora se han caído un poquito, de rato reviven y le ganan a Minnesota, pero después caen de vuelta, es un equipo raro Chicago también, que lo intenta, deja todo, pero el equipo tampoco le da para mucho más, es la realidad lamentablemente, así que bueno, veremos también cómo se cierra la temporada aquí en la conferencia, porque esas posiciones están realmente muy pero que muy en juego, justamente vamos a hablar un poquito de eso, evidentemente que Boston cada vez más arriba y sigue ganando, Milwaukee por otra parte sigue segundo, después tenemos a Cleveland, Knicks y el equipo de Orlando, están todos separados por un partido, o sea, a 14 está Cleveland, a medio partido de Cleveland está Knicks, y a medio partido de Knicks está Orlando, están todos muy cerquita realmente, e Indiana medio que intenta acercarse un poquito a la jugada, está un poco lejos Indiana, igualmente, porque ya un partido de diferencia a esta altura de la temporada, bueno, es algo, son dos derrotas más que tiene Indiana respecto a Orlando, y como les digo, Orlando esquivó un balazo ayer, porque si hubiera perdido a Orlando, se le hubiera acercado un montón, se le hubiera puesto a medio partido Indiana nada más, esquivó un balazo grandísimo, Orlando en el día de ayer, y Miami además se hubiera acercado bastante también, pero bueno, ganando a Orlando, digamos, como que sigue estando bastante bien, sigue teniendo medio lejos a Miami, entonces, como que va bastante decentemente, Orlando al fin y al cabo, que ya tiene 44 victorias, que se dice pronto, pero 44 victorias es un montón, y todavía faltan como 8 partidos, así que, muy buena temporada de Orlando Magic en este caso, que intenta pelear con Cleveland y Knicks ese tercer lugar, por otra parte, Indiana sexto evidentemente, después tenemos a Miami por allí, Philadelphia, todo más o menos igual, Indiana se aleja un poquitito de Miami, al fin y al cabo, Miami tendrá que ganar sus próximos partidos evidentemente, igualmente tiene la misma cantidad de derrotas, no que eso es lo importante, si Miami gana los próximos dos, lo empata, básicamente, después tenemos a Philadelphia por allí, que bueno, está un poquito más lejos, a dos derrotas en este caso de Miami, y después tenemos a Chicago, y tenemos a Atlanta, tienen la misma cantidad de derrotas ambos, 40 derrotas cada uno, si Atlanta gana su próximo partido, lo empata en récord a Chicago, y le pasa, porque Atlanta, evidentemente a partir de estas victorias, queda con el desempate a favor, entonces, habrá que ver qué pasa, porque Atlanta está ahí nomás, puede pasar cualquier cosa, en esa lucha por el noveno lugar, puede pasar cualquier cosa, y Atlanta además le ha sacado 6 partidos y medio, a Brooklyn por lo que les digo, o sea, el próximo partido que pierda a Brooklyn, automáticamente va a quedar afuera, porque va a quedar como a 7 partidos, o a 6 partidos y pico, y le van a quedar 6, 7 partidos por jugar, si pierde ya uno más Brooklyn, ya está, está afuera completamente, así que lo de Brooklyn es cuestión de tiempo nada más, y después bueno, Toronto, Charlotte, Washington, Detroit, todos estos vienen un poquito más atrás, evidentemente Toronto está haciendo un tanqueo masivo, y brutal, lleva 13 derrotas consecutivas, les falta meter la pelota de ellos en el propio arón o más, porque ya no saben qué hacer para perder, pero siguen, siguen muy mal evidentemente, y después bueno, Charlotte, Washington, Detroit, sí que lo intentan un poco más, por supuesto, pero también suelen perder más de lo que ganan, por supuesto, en el oeste, por otra parte, bueno, Oklahoma, Denver, Minnesota, eso sigue todo igual, porque no jugó ninguno de ellos, Clippers sigue igual, no jugó tampoco, Dallas tampoco jugó evidentemente, pero el que sí jugó fue New Orleans, y New Orleans se cae un poquito, ayer la verdad que también festejaron Clippers y Dallas, Clippers y Dallas están cada vez, bueno, no sé si festejaron, la verdad, no sé tampoco si festejaron tanto, porque no sé si les hace mucha gracia jugar entre ellos, pero bueno, para quedar cuarto, quinto, digamos, sí que es cierto, que a Clippers le servía que perdiera New Orleans, y a Dallas también, y perdió New Orleans al fin y al cabo, un New Orleans que reitero, se viene cayendo un poquitito últimamente, y a partir de estas derrotas, bueno, está solamente un partido por encima de Phoenix, un partido y medio por encima de Sacramento, y está en este caso, tres partidos sí por encima de Lakers, que esto sí digamos que bueno, tres partidos es bastante, pero cuidado, tampoco se puede dormir mucho, está cuatro derrotas por arriba de Warriors, que bueno, obviamente ya cuatro partidos a esta altura es complicado, tres partidos también es un montón, es un montón, pero reitero, no se puede dormir, evidentemente New Orleans, tiene que cerrar la temporada de manera lo más sólida posible, a ser posible, valga la redundancia, así que cuidadito con los Pelicans, y bueno, Phoenix sí que está muy cerquita, aunque tiene un calendario difícil y todo, y Sacramento también, pero están ahí nomás, así que cuidadito, después bueno, el resto no jugó nadie, y sigue todo medio igual, Sacramento, Lakers, Golden State Warriors, Rockets, Udallas, Memphis, y el equipo de San Antonio, terminan cerrando la tabla de posiciones en la conferencia oeste, si les gustó el video, como siempre saben, like, su visión, campanita, ayuda de verdad un montonazo, muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, y obviamente nos vemos la próxima. ¡Gracias!